Si ya bailes de baldes, mangas para todas tres Precios a la que está bella, precios a la que está bella Que soñaba en una pilla para mangas a todas tres Precios a la que está bella, precios a la que está bella Que soñaba en una pilla para mangas a todas tres Si ya bailes de baldes, mangas para todas tres